Hola a todos, en este video les quiero mostrar como le está saliendo el capullito a una plantita que yo pensé que no tenían florcitas y hace poco que las tengo que me las regalaron y miren de repente una sorpresita, miren, miren el capullito miren, 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 miren ay que goya más hermosa, Dios mío y eso cuando tardé en hacerles el videito porque esa partecita que se le ve anaranjadita primero no se le ve, primero sale una cosita blanquita así como se ve acá, miren, miren se ve eso blanquito y nada más, y nada más así que espero que vean todo el videito para que vean que belleza de plantita que es con florcita o sin florcita antes les voy a decir que si no se han suscripto al canal que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video y que pongan me gusta si les gusta el video y que compartan a quien le pueda servir y que les gusten las plantitas les digo que van a quedar muy bien porque me encanta cuando veo cosas que se refieren a plantitas fotitos que muestran sus fotos plantitas que quizá no tenga pero me encanta, me encanta que las muestren todos 750 suscriptores si no me equivoco y vamos a empezar con el videito miren hasta el final porque es una belleza les cuento que hace bastantes días que está ahí el pimpollito y digo mañana hago el video, mañana hago el video, mañana hago el video porque chicos, ustedes creen que es fácil, pero no es fácil a veces estamos haciendo otras cosas a veces estoy haciendo otra cosa que tiene que ser primero a veces ya se me hizo de noche a veces está nublado a veces está con viento a veces, uff bueno, está descargado el celular, está descargado etcétera, etcétera o a veces está lejos el celular y me lo olvido entonces no es fácil así que miren les cuento que esta plantita hace poquito que las tenía miren yo siempre las miraba y decía ay, esta plantita es así nomás parece cuando las veía en su lugar natal, digamos estaban más larguitas pero se veían así todas pero sin florcita yo digo, esa plantita siempre está pero sin así, verdecita parece que es pero, digo yo, esa no es la marilis esa no es la marilis porque la marilis tiene hojitas más largas y yo la veía que esta tenía hojitas más cortitas pero, ¿qué plantita será? y yo veía en varios lugares en varios videos, fotos, que se yo que nunca mostraban esta plantita digo, ¿cuál será? para saber el nombre y bueno, resulta que de repente vi una vi una, vi una y digo, esta se parece pero a veces se puede confundir con la marilis porque a veces también algunos confunden los lirios con los amarilis los lirios yo he visto a pesar de que yo tengo amarilis ahora tengo lirios pero muy poquito que hace poquito los tengo y que vaya a saber si subsisten porque estaban medios medios me di las hojitas amarillitas cuando me los traje, ¿no es cierto? que intercambio, me regalaron ya se me hace un lío, ya les dije y bueno, los lirios yo me he dado cuenta que tienen hojitas más finitas que los amarilis, ¿no es cierto? es más angostitas, digamos, ¿no es cierto? los lirios tienen hojitas largas también y a veces dicen lirio o no y son amarilis o son amarilis y le dicen lirio no, no es lo mismo hay que mirar bien las hojitas bien mirar, ser observadora para saber qué plantita es y yo decía esta no es amarilis porque miren la hojita es cortita y un poquito más larga pero hasta ahí no más llegaban, ¿eh? así que esta no es amarilis esta es otra, decía yo ay, qué lindo pero miren, de repente vi las fotos vi las fotos si puedo las consigo y se las voy a mostrar y se veía una flor blanca con anaranjadito claro, yo ahí el pimpollito ya les mostré se ve amarillito pero este aquí que miren cuando va creciendo tiqui, 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 tiqui tarananananan miren lo que está cosa hermosa, mamá se está viendo anaranjadito ahí, dice ya así soy yo, dice la que tengo anaranjadito ya estoy, me estoy por abrir, dice ay, qué cosa más hermosa Dios mío y sí, se veía blanquito con anaranjadito en las fotos que yo vi ya si puedo conseguirla porque tengo un lío de fotos ya saben de fotitos de video así que si puedo conseguirla se las voy a poner junto con el videito para que vean pero miren lo que es esto miren, miren qué cosa más hermosa y miren que tiene una tienen una tienen y me contaron que yo pensé que era una novedad que yo la tenía y sí nada más que quizá yo con tantas cosas de plantita ya me olvidé no es cierto y resulta que esta sí tenía tenía florcita pero en esta época estamos en mayo en mayo así que miren en mayo parece que estas señoritas salen o muestran su florcita miren así que miren pero es una sola a ver es una solita la papita papita le decimos no es cierto la otra no tiene florcitas ven así que miren la otra que también está saliendo la florcita se está por abrir ay qué cosa más hermosa ahora digo sí ahora sí lo hago lo hago el videito o lo hago porque si no después no voy a poder así que miren acá les hice el videito qué cosa más hermosa pero miren la tremenda casualidad que me acabo de dar cuenta que en las en los tres casos no es cierto las puse separadas porque no tenía una macetita que entre todas entonces digo yo bueno mientras la voy a poner separada y después cuando tengo una más grande las pongo más o menos juntitas no es cierto miren miren chicas y chicos señoras y señores niñas y niños qué casualidad tremenda no sé qué será en bramacho no sé qué será pero esta tiene florcita miren y esta no tiene florcita en la otra plantita también pasa lo mismo una tiene florcita y la otra no tiene florcita y en la otra también pasa lo mismo miren chicas y chicos qué coincidencia tan coincidente es increíble una tiene florcita pimpollito y la otra no tiene qué será esto será hembra macho los que saben más de plantas no es cierto porque es una tremenda coincidencia que pase esto me cuentan me cuentan si saben porque esta tremenda casualidad que una tenga y la otra no tenga florcita es una o es así no sé si será hembra macho saben más ustedes me dicen pero así que bueno hasta acá llegó este video hermoso porque realmente estas plantitas me han sorprendido me las tenía que traer miren mamina miren 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 qué bonita y si me dijeron que si al final quedaba florcita nada más que yo no sé habré estado en la luna de Valencia no es cierto y no escuché o o capaz que estaba en la florcita pero yo la vez que iba a donde estaba en la maceta grande en su casa no es cierto nunca creo que las vi con florcita por eso quizás de ahí quizás no es que me hayan dicho de ahí quizás yo saqué por deducción que no tenían florcita que nunca tenían florcita quizás nunca fui en mayo jejeje así que miren estoy chocha con estas plantitas díganme si en otros países cómo les dicen si saben el nombre me lo dicen ahora ya no les digo por whatsapp porque no tengo whatsapp por ahora o no sé hasta cuándo me parece que no voy a tener whatsapp pero me lo pueden decir acá en comentarios o como sea no sé ustedes vean pero es hermosa así que bueno hasta acá llegó el videito espero que les haya gustado porque a mí me encantó me encantó mostrárselas miren y hasta acá llegó el videito como les iba diciendo nada más por ahora creo así que hasta el próximo video si Dios quiere les voy a mostrar toda la cosita hermosa ay que cosa hermosa Dios mío chao y